Aquí estamos en Querétaro, paseándose en un recorrido bonito para ustedes, ¿verdad? Con más calma recorriendo la ciudad. ¡Vamos de nuevo a buscarme la cara! Algo debo tener que te gusta, si no yo te apuesto que no regresaba. Solo vienes buscando mi ayuda, el día que te ves con el agua hasta el cuello. Como aquel que se encuentra perdido, se acuerda que existe un dios en el cielo. Hoy se encuentra la puerta cerrada, y ya no vengas tu llave alcanzada. Me cansé de esperar tu llegada, y estar perdonando tus mismos pecados. Yo te vi lo mejor de mi vida, o a cambio me diste tan solo traiciones. Estos son los famosos arcos de Querétaro, que cuenta la leyenda, ¿cómo cuenta la leyenda Lápez? Me cansé de esperar tu llegada, y estar perdonando tus mismos pecados. ¡Vamos! 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 Vakitada Lápez marcada. ¡Vamos! Bye! Bye! Cada vez que te recuerdo, sin querer, mi pensamiento, se me llena de la hiel. Porque va pasando el tiempo y deseo que arrepientas y me busques otra vez Le pregunto a tus amigas si en el fondo de tu alma guardas para mi amor Y me dicen convencidas que añoras las ternuras que una vez te daba yo Caprichos de mujer, caprichos nada más Que te hacen padecer en mi frágil corazón Quisiera yo saber si piensas regresar Si piensas volver conmigo una vez más Si piensas regresar Cuando... Cuando te digan te quiero piénsalo Cuando te digan te amo piénsalo Nadie que diga esas cosas logrará arrancarme de tu mente Un sacudas en mi pecho bajará el acerco siempre Lentes, lisa, gorra y barba por supuesto inteligente De breve le va a dañar hoy la empresa está bien fuerte Me gusta ser buen amigo con las que siempre han palado Cuando alguien me necesita con gusto le doy mi mano Sin despegar nada cambio aquí somos aventados No crean que se me ha olvidado cuando cortaba sacate Siempre con Jesús y paz su cosa cambia delante Pero con la frente nada porque eso es indispensable La feo dorando señores y la feo chihuahua Han sido varias hazañas y las hemos coronado Por allá en el 2011 un accidente marcado Mi vida peña de un niño pero aquí sigo parado Un saludo a mi familia y a mi madre tan querida Sabe que la quiero mucho y a ella le debo la vida Gracias por sus enseñanzas con chita del alma mía Aquí me voy despidiendo vamos a hacer mal negocio El de la vida molesto es amigo y tiene apoyo Calamante es mi apellido en California la rolo ¡Gracias!